Deja que te cuente esta historia Que entre calles se formó Allá en los años cuarenta Ella misma apareció Llegó a alegrarnos la vida Día a día nos conquistó Nos decía con su ritmo Muchacho lo que traigo es sabor Yo también Muchacho lo que traigo es sabor Mi gente está celebrando El auténtico sabor Polartilceando la vida Setenta años cumplió Llegados de los venezolanos Nuestra cerveza quedó Polartilceando la vida Setenta años cumplió Sabrosa En Polartilce La de mi país Es espumosa Es espumosa Mira cómo sale Es auténtica Setenta primaveras Recompensa Vamos a celebrarlo Ahora de veras El país está de fiesta Polartilceando la vida Setenta primaveras Cada vez es tu amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!